¿Qué pasa Ultranoventeros? ¿Cómo está todo el mundo? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos al programa de la tarde a través de la radio de los 90, Ultran 90s, lo que todos queremos escuchar en esta edición especial para Ultratelevisión. Soy Bavoro, los saludo con mucho gusto, gracias que están con nosotros. Aprovecho el momento para saludar al equipo que está presente en este momento en el estudio, al buen José Miguel, al amigo Luis, a todos, saludos amigos de Ultrakids, saludos para todos ustedes. También saludos a Daniel Enríquez, líder y jefe creativo de este bonito programa. Vamos a tener un buen show el día de hoy, buen programa de la tarde. ¿Saben? Y comenzamos con algo súper actual, súper, súper actual. Y es que pasa y sucede que Google, pues con un nuevo doodle, ha decidido celebrar el Día de la Tierra 2013. ¿Qué es? ¿Cuándo? Es el merititito, el hoy. Hoy mismo celebran todo el planeta, todo el mundo el Día de la Tierra, ¿no? Este día, pues prácticamente lo que pretende es servir como recordatorio de los problemas sociales, como lo son la superpoblación, los medioambientales, como son la contaminación, y muchos otros que prácticamente amenazan la supervivencia pacífica y sostenible de la raza humana. Así que, comentándoles un poco al respecto, además de que, con un bonito doodle, donde ustedes le ponen play y va a aparecer el solecito recorriéndose hasta llegar la noche, con vegetación, con pececitos y demás. Pues bueno, la idea de este día es crear un Día de la Tierra, y surgió de un señor de nombre John McConnell en 1969, ¿no? En un principio se había propuesto el 21 de marzo, que es el Día de la Primavera, en el hemisferio norte, ¿verdad? Pero bueno, como el día adecuado para esta celebración. Pero aunque finalmente la UNESCO ya lo reemplazó en el primer día del equinoccio de cada año. Así que es en esta fecha que celebramos el Día del Planeta. Yo podría agregar a todo esto que no solamente nos limitemos al 22 de abril para celebrar el Día del Planeta, que dicho sea paso, es su edición 43. Esto surge por allá, digo, por allá en 1969, 1970. Sino el Día de la Tierra debería ser todos los días, ¿no? Deberíamos cuidarlo todos los días. Debemos proponer algo por nuestro planeta todos los días. Y no esperar a que tengamos que ser verdes hasta el 22 de abril del año próximo. Todos los días, todos los días busquemos hacer el Día de la Tierra. Vamos a colocar música y regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!